ANSES, jubilados y pensionados, fechas de cobro agosto de 2022. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el próximo calendario de pagos. El cronograma con las fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto de 2022 iniciará el lunes primero. Los primeros en recibir su prestación serán los titulares de pensiones no contributivas, PNC. Luego seguirá la acreditación de haberes del SIPA. Las jubilaciones y pensiones son actualizadas cada tres meses por la Ley de Movilidad. En junio se ajustaron en un 15% y el siguiente aumento será en septiembre. Al momento de calcular el índice, se toman en cuenta los cambios en los sueldos de los trabajadores y la recaudación. Los beneficiarios tienen la posibilidad de consultar su recibo de haberes por Internet. Para hacerlo, es necesario acceder a la página del organismo con la clave de la seguridad social. Documentos terminados en 0 y 1, fecha de pago 1 de agosto de 2022. Documentos terminados en 2 y 3, fecha de pago 2 de agosto de 2022. Documentos terminados en 4 y 5, fecha de pago 3 de agosto de 2022. Documentos terminados en 6 y 7, fecha de pago 4 de agosto de 2022. Documentos terminados en 8 y 9, fecha de pago 5 de agosto de 2022. Fechas de cobro de haberes hasta 42.178 pesos. Documentos terminados en 0, fecha de pago 8 de agosto de 2022. Documentos terminados en 1, fecha de pago 9 de agosto de 2022. Documentos terminados en 2, fecha de pago 10 de agosto de 2022. Documentos terminados en 3, fecha de pago 11 de agosto de 2022. Documentos terminados en 4, fecha de pago 12 de agosto de 2022. Documentos terminados en 5, fecha de pago 16 de agosto de 2022 Documentos terminados en 6, fecha de pago 17 de agosto de 2022 Documentos terminados en 7, fecha de pago 18 de agosto de 2022 Documentos terminados en 8, fecha de pago 19 de agosto de 2022 Documentos terminados en 9, fecha de pago 22 de agosto de 2022 Fechas de cobro de haberes superiores a $42.178 Documentos terminados en 0 y 1, fecha de pago 23 de agosto de 2022 Documentos terminados en 2 y 3, fecha de pago 24 de agosto de 2022 Documentos terminados en 4 y 5, fecha de pago 25 de agosto de 2022 Documentos terminados en 6 y 7, fecha de pago 26 de agosto de 2022 Documentos terminados en 8 y 9, fecha de pago 29 de agosto de 2022 Este mes, también se anunció la apertura de la inscripción al programa alimentario PAMI, en los centros de jubilados y pensionados Los requisitos para solicitar el plan son tener más de 85 años de edad y cobrar el haber mínimo Tras iniciada la emergencia sanitaria ya nos entregan bolsas de alimentos a los adultos mayores En su lugar se les acredita un bono alimentario, cuyo monto depende de la ubicación geográfica